Ahora sé, que si existe la noche va a jugar desde el fin Aunque sé, que entre el y yo me entiendo Tienes solo tu estrellada Me buscaré, buscaré, me buscaré, me encontraré Aunque en la mañana te buscaré, un millón de estrellas En esta vida, es una, es una, es una, es una Siento, me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro